¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Bad Friends. No se preocupen que esta vez me acordé de ver la versión completa. Ya no me voy a olvidar, se los prometo. A ver, el episodio pasado tuvimos lo del viaje, del trabajo. Y justo nos quedamos en una escena muy bonita de la silueta de ellos contrastando con todo el paisaje ahí atrás. Y no pensé que me iban a cortar la escena ahí, así que vamos a ver qué procede después de eso. También en los adelantos parecía que iban a tener cierto momento. Y a la vez como que iba a aparecer otro personaje más adelante aún. Que pues aparentemente iba a querer interferir en la relación de nuestros chiquistriquis. Así que nada chicos, vamos a ver cómo continúa esto. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Espero que este episodio ya no me haga llorar, por favor. Mi maquillaje no es waterproof. Aquí, justo aquí. Tan bellos ellos. ¿Se refiere a eso con ayudarme? 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 Ok, muy bien. Como debe ser. Ay, por favor. No sé chicos. Si lo hace una segunda vez No creo que sea capaz De pasárselo por alto Se supone que en la primera lo hizo Porque él también estaba Con alcohol en el cerebro Ok, creo que no va a pasar Ok, esto es mucho mejor Mucho mejor Que lindo, que lindo ver esta evolución En Kim No pasó, ¿sí? No creo, porque igual Se supone que desde la tarde Que ellos estaban en la playa Hasta la noche Si es que llegó a pasar algo Ya hay un tiempo suficiente Para que se le haya pasado el alcohol Y está vestido Aunque eso no significa nada Aunque eso no significa nada Pero bueno Yo confío en que no pasó Como no pasó enoche ¿Quién es su recompensa ahora? Este muchacho ¿Cuál recompensa? Si es lo que le viste a ver No, no, no ¿Por qué? No Porque se está perdiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este güey es insasiable Porque estaba borracho Uy no, cuando va a entrar en ese bus Ay señor Ay señor Oh my god, cálmate Estos dos, cada uno por separado Y juntos no pueden El reflejo de King Ya les mencioné que me mata el hecho de que Sea un poquito más alto Ay y por ahí alguien me mencionó Que eso también le recuerda a Saint en la facha Y fue así Ah, lo hizo también? No me he dado cuenta No fue exactamente eso, pero bueno, entiendo No, entiendo Entiendo A su manera malaya Uy En total Ve aär Mie de mí Tú es también A la guardia 也 y 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 la mirada que le lanza no puede ser más obvio pero bueno ya tampoco es que brille por su inteligencia verdad y 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 esa no es su responsabilidad y al parecer usted tampoco conocía su responsabilidad cuando era chiquito odio que se salga con la suya y no puedo con la expresión triste de mi bebé y algo me dice que Kim tampoco la pasó bien esa conversación y 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 bro estaré esperando con ansias ese siguiente episodio y bueno chicos este fue el episodio 5 de best friends a este punto me gusta mucho de verdad como se está desarrollando la relación entre estos dos siento que los pasos que están dando lo están dando a su tiempo si en el episodio pasado les decía que estaba empezando a dar ciertos signos de preocupación por Kim pues en este episodio se notó aún más el pequeño detalle de querer cortarse las uñas para no lastimar su espalda luego el hecho de que ahora le preocupe como se sienta a Kim al ver que otra persona le está coqueteando y todo eso también la manera en que le pidió que por él dejara de fumar o que por esa vez al menos no fumé son pequeños detalles que poco a poco van mostrando la evolución en la relación y me gusta el paso al que está yendo todo todo esto por otro lado nos enteramos que al parecer la mamá de Kim quiere que él tenga citas a ciegas lo cual pues me parece bastante anticuado e invasivo o sea quien hace esas cosas en estos días Kim se lo comentó a Uga para ver supongo yo que reacción tenía o si le importaba de alguna manera pero pues obviamente Uga tiene razón al decirle que la decisión es solamente suya uno no puede empezar a salir con alguien que no quiere simplemente porque la persona que quiere no le hace caso pero pues ya sabemos que en realidad Kim tiene en su corazoncito a Uga y solo a Uga ese momento en el que él decida confiar y entregarle todo su corazoncito a Kim quiero resaltar que amé demasiado la escena en la que ambos confrontaron sutilmente pero elegantemente al tipo ese que estaba coqueteando con Uga las power vibes que me dieron como pareja o sea y King esa mirada por Dios King marcando territorio y protegiendo a su chiquistriquis me puede me puede y luego Uga dándole la razón a King y humillando por completo al tipo ese o sea escena iconic otra de las escenas que amé fue ver a King en su camiseta de Brasil no me lo esperaba pero amé muchísimo y bueno era obvio que esa apuesta la iba a ganar King o sea está jugando Brasil no puede haber otro resultado ok no tampoco así de confiada pero es Brasil ¿me entienden? y encima si Neymar juega el 70% del partido en el piso pues... pero bueno chicos ya veremos como arreglan esta situación del final porque uno dijo que si y el otro que no y el pobre Jet se va a poner a ladrar dijo en frente de la oficina de no se quien por eso y todo no creo que al final se animen a... o sea creo que va a ser King quien se retracte pero pues definitivamente no creo que se sepa eso justo ahora porque pues aún no tienen nada en concreto y no creo que les digan a todos que son amigos con derechos así que bueno nada chicos ya veremos como sigue esta historia y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle al mandito de suscribirse si les gustó el video si les gustó mucho 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 ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal obviamente solo si así lo desea ya los estaré viendo en un próximo video bye los quiero no olviden seguirme en Instagram